Y queremos agradecer que nos acompañe en el estudio de 11 Noticias a la senadora Beatriz Paredes. Ella es presidenta de la Comisión de Ciencia y Tecnología y nos va a platicar de un tema que seguramente les va a interesar. Es un acercamiento a la inteligencia artificial. Senadora, muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenida. Muchas gracias a Canal 11 y saludo con gusto a todo el equipo de esta televisora y a quienes nos siguen en la televisión, a la comunidad politécnica, pero a todos los televidentes. ¿Y qué es un tema, senadora, que involucra, como usted dice, a la comunidad politécnica? Porque aquí nos podemos sentir muy orgullosos de que los jóvenes politécnicos han participado en distintos foros para hablar de robótica y se han llevado primeros lugares. Olimpiadas de matemáticas, en fin. Creo que el tema de la ciencia y tecnología es un aspecto muy importante para un país, para el desarrollo de un país. ¿Cuál es la propuesta de este encuentro, de este foro, que no solo es con invitados nacionales, sino también tengo entendido de carácter internacional? Efectivamente, la Comisión de Ciencia y Tecnología del Senado de la República, en coordinación con la Amexit, que es la Agencia de Cooperación Internacional de la Secretaría de Relaciones Exteriores, hemos organizado esta gran reunión denominada Un Acercamiento a la Inteligencia Artificial. Estamos muy orgullosos de nuestro póster. Es un pequeño robotín del producto del talento y de la imaginación de los artistas. Y en el caso de esta reunión, convocamos a expertos internacionales y expertos nacionales, académicos, también a responsables de políticas públicas vinculadas con la materia. Y destaca, por ejemplo, que un gran, gran precursor de la inteligencia artificial, un mexicano muy brillante, el doctor Raúl Rojas, por cierto, de origen politécnico, que es una eminencia en materia de inteligencia artificial, nos va a hacer el favor de dictar la primera conferencia magistral. Vamos a trabajar el lunes 17 y el martes 18 en la Secretaría de Relaciones Exteriores. Los senadores de la Comisión de Ciencia y Tecnología y otros senadores, estamos muy involucrados en la organización. Serán ponencias, conferencias, paneles secuenciados, prácticamente todo el lunes y buena parte del día martes. Y quien se quiera inscribir, quien quiera asistir, tiene que registrarse previamente. Les voy a dar un correo electrónico, es cienciaytecnología.gob.mx. No solo trabajamos en el Senado de la República en legislar, en debatir, sino profundizamos en las materias que nos corresponden a través del esquema de parlamento abierto y a través de vincularnos con los expertos en las materias que son de vanguardia, que reflejan no solo el presente del país, sino el porvenir de México y el mundo, como este tema de la inteligencia artificial. Cuando hablamos de inteligencia artificial, senadora, para muchos es muy común hablar de un país como Japón, una noción promotora de toda esta cuestión de la robótica, de la inteligencia artificial, de estos prototipos que parecen un poco humanos y un poco máquinas, que nos recuerdan, bueno, pues yo creo que un poco la simbología de lo que puede significar el que todavía, todavía, podamos desarrollar este tipo de tecnología los humanos y que no sean precisamente estos seres de inteligencia artificial los que predominen en México, en nuestro país, con la participación de este destacado politécnico, el científico Rojas y otros más que se van a sumar. ¿Cómo nos ubicamos en este contexto internacional, senadora? Pues, precisamente el simposium, el seminario, el foro, trata una primera aproximación. ¿Qué es la inteligencia artificial? Porque muchos hablamos del tema y es un poco de las modas, como todo mundo habla del fútbol y quiere ser el entrenador y dice, ¿y por qué no metiste esta defensa? ¿Y por qué no tiró ahorita? En inteligencia artificial hay que acercarnos, hay que tener conocimiento profundo. ¿Qué significa la transformación del sistema computacional en el Big Data, qué supone la cibernética, qué tiene que ver con cerebro artificial, red neuronal artificial, razonamiento automatizado? ¿Cómo se relaciona esto con la revolución de los algoritmos? ¿Cómo surge la robótica? ¿Cuál es la vinculación de los algoritmos y la mecatrónica? Hay muchas universidades, el Politécnico de manera muy significativa, la UNAM, que tienen carreras de mecatrónica, hay muchos jóvenes ya y como usted bien dijo, muchos niños, muchos adolescentes, muchos jóvenes mexicanos resultan triunfadores y eso nos enorgullece en concursos nacionales e internacionales. Una gran discusión de fondo que se relaciona con su pregunta, la vamos a abordar en otra mesa, la ética en el proceso de creación de inteligencia artificial. Porque finalmente, si bien es cierto, yo creo que la ciencia en sí misma es útil y trascendente, es neutra, el uso de la ciencia, el destino de la ciencia, la aplicación de la ciencia tiene que tener un marco ético de referencia. Entonces, es otro de los temas. Vamos a hablar si el impacto de la inteligencia artificial. Yo pensaba, por ejemplo, en los discapacitados. Vamos a tener la presentación de una maquinita que le ayuda a las personas invidentes. A mí me ha tocado ver la sustitución de algún miembro cuando hubo un problema de amputación. Entonces, en la medicina, la inteligencia artificial puede ser extraordinariamente útil. Vamos a escuchar el criterio de los organismos internacionales, como la UNESCO, y a tener exposiciones específicas de todos los campos de aplicación de la inteligencia artificial para, desde luego, alimentar lo que tendrá que ser la posible legislación en materia de inteligencia artificial. Hay que hablar de ciberseguridad. Es un seminario muy interesante. Y esto de la legislación senadora vendrá para este periodo de sesiones. Ustedes lo han llamado un primer acercamiento al tema. ¿Podremos ver ya pronto una legislación en esta materia de ciberseguridad e inteligencia artificial? Nosotros, en la Comisión de Ciencia y Tecnología, tenemos un programa legislativo que en este año tiene que resolver un tema derivado de la reforma al artículo tercero constitucional, donde participamos muy activamente. Primero, vamos a dar cauce a la nueva Ley General de Ciencia y Tecnología. La inteligencia artificial está en nuestras prioridades, pero precisamente el ir acercándonos a la temática de la inteligencia artificial nos permitirá comprender si requerimos incidencia en varias leyes, hacer una ley específica o en varios ordenamientos tocar el tema. Pues el trabajo legislativo suena interesante. Se trata de ver este tema en específico, no como una amenaza, porque muchos lo ven también como una amenaza, como un peligro. Dicen, si dominan las máquinas, ¿qué será de los humanos? Creo que será un primer contacto interesante. El debate se presta para ello. Entonces, ahí estaremos el próximo lunes y martes, 17 y 18 de febrero. Y hay que registrarse previamente, senadora. Efectivamente, lo que nos importa es decirles que estamos trabajando en el Senado de la República. La Comisión de Ciencia y Tecnología, desde luego, es una comisión plural y queremos estar cerca de los científicos, de los académicos, de los que saben de esta materia, para que nuestro criterio legislativo y jurídico se enriquezca con quienes están en los campos específicos. Un saludo a todos los estudiantes de Mecatrónica, a todos los estudiantes que se vinculan con la robótica. También tendremos acceso por streaming. Esto se los comunicamos a través de la página de la Comisión de Ciencia y Tecnología y ojalá puedan seguir este evento. En un evento como este, tenemos que estar conectados a través también de las redes. Senadora, un gusto que haya venido al estudio, que no sea la última vez. La esperamos pronto. Y ya nos contará las conclusiones de este y otros trabajos legislativos. Gracias. Muchas gracias. Gracias por la oportunidad. Gracias. 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 Gracias.